Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prieto y atentos todos a este pack que no os podéis perder la verdad es que este Humble Bundle de Star Wars pues bueno es lo más de lo más creme de la creme o sea espectacular, estará disponible hasta el 17 de febrero y atentos porque este Humble Bundle de Star Wars incluye como oferta básica Star Wars Caballeros de la Antigua República, Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy y Star Wars Dark Force que son tres títulos clásicos basados en Star Wars en la serie de George Lucas si el usuario, o sea si pagas más de la media recibirás aparte de esos juegos Star Wars Republic Commando Star Wars Caballeros de la Antigua República 2, The Sith Lords y Star Wars Battlefront 2 finalmente si pagas más de 12 dólares accederás a otros tres juegos más de la saga como son Star Wars El Poder de la Fuerza 2, Star Wars El Poder de la Fuerza Ultimate Sith Edition y Star Wars Empire at War Gold Pack la verdad es que, pues bueno, en este momento donde estoy haciendo esta noticia pues la media de pago son unos 10,73 dólares y ya se han vendido mucho más de 40.000 packs tan solo en unas horas la verdad es que os recuerdo hasta el 17 de febrero un pack de Humble Bundle que va a ser uno de los más vendidos sin duda y espero que os haya ayudado, yo es que soy muy fan de la saga y la verdad es que tener todos estos juegos pues me hypea muchísimo un abrazo, like y favoritos y nos vemos en la siguiente, chao